Tira por un lado ¿Que se joda? ¿O no? ¿Que quiere? No nos va a enviar para afuera del mismo Esto es amado lo que yo hago A menos que escojamos aquí ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Dale 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 al carajo Mira, mira esta pendeja ¿Que es esto chico? ¿Claro? ¡Claro! ¿Claro? ¡Claro no!